Música Universales, si vas seguro, estás tranquilo Música Organizadores del Comité de Desarrollo Campesino indican que más de 25 puntos en todo el país serán bloqueados. Ya comenzó la participación de la población en las protestas contra las demandas que no han sido escuchadas, según dicen ellos, por el presidente Morales. En torno a bloqueos, autoridades del gobierno han indicado que ven innecesaria la protesta convocada por organizaciones campesinas, ya que existe el diagólogo para poder mantener la tranquilidad y la libertad de locomoción. 136 fotos a favor fue el resultado de la sesión plenaria en el Congreso, donde se dejó sin inmunidad al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, por su vinculación al caso TSQ. Luego de un año de encontrarse prófugo de la justicia, Jorge Alfredo Guillén, a quien se le vincula al caso La Línea, se entregó a la justicia guatemalteca y posteriormente se realizó la audiencia de primera declaración. El proceso de impeachment contra la presidenta de Brasil continúa. El interino de la Cámara de Diputados retractó de anular el voto en favor del juicio político contra Dilma Rousseff. Y la Casa Blanca anunció que el presidente Barack Obama visitará a Hiroshima durante el viaje que realizará a fin de mayo a Vietnam y Japón. Parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana, observando lo que ocurre en la ciudad capital, así están las condiciones a esta hora, es lo que estamos viendo. Y las condiciones también con las que trabaja la Policía Nacional Civil. Vemos allí entonces ya fuerte congestionamiento sobre la calzada Roosevelt. El carril reversible está habilitado justo en este punto, pero sí, ya se está reportando mucho congestionamiento prácticamente en todo el país. Y ahora sí, nos vamos con más a esta hora del día y las efemérides que tienen mucho para nosotros. ¿Qué sucedía un día de hoy? La historia que hacemos todos los días, hechos importantes, que sucedían un 11 de mayo y utilizando este reloj virtual entonces nos trasladamos a una fecha muy importante y es que un 11 de mayo en 1981 es la fecha en que lastimosamente en Miami, Estados Unidos, muere el cantautor jamaiquino Bob Marley. Año 1993, el dúo australiano de Stop Rock Air Supply lanza al mercado su décimo segundo álbum de estudio titulado The Vanishing Race, producido por el productor chileno Humberto Gatica. Nos vamos dos años más tarde, en 1995, en la ciudad de Nueva York, más de 170 países deciden extender el tratado de no proliferación nuclear de forma indefinida y sin condiciones. Este recorrido nos lleva hacia 1997 cuando el superordenador de IBM Deep Blue le gana una partida de ajedrez al Azerbaiyano Garry Kasparov, suscitando una polémica al no quedar claro si el mejor jugador del mundo era realmente una máquina. Vamos a colocar en pantalla también esta portada que nos lleva hacia 1985 donde dice Terresios combates dejan decenas de muertos, hondureños fronterizos abandonan sus viviendas, adjudicación de plazas sujeta a nueva revisión, 48 páginas a 20 centavos el ejemplar, 25 centavos en los departamentos era el costo de Prensa Libre en 1985. 6 de la mañana con 57 minutos, tenemos que continuar con más información. Información que tenemos a esta hora del día, gracias Lorraine, pero volvemos a la realidad de hoy. Prensa Libre, su portada y otras noticias. Charchal queda sin inmunidad, voto unánime en el Congreso de la República, Ministerio Público y también la Comisión Internacional contra la Impunidad, ahora accionan contra el magistrado Aguilar y amenazado de muerte, recibió intimidaciones el juez Galvez. Ahora ya en el interior de Prensa Libre tenemos otras noticias que vamos a compartir con ustedes a continuación y esto tiene que ver con un tema importante también. El caso La Línea, justamente seguimos viendo algunos otros implicados, ligan a dos más por este caso, así lo dice esta noticia, son recluidos en Paboncito, juez ordena prisión preventiva por sospecha de cohecho pasivo, entre otros delitos. Ahí vemos a Jorge Guillén de Sacucafé y Delfino Morataya de Gris y escuchan atentos la resolución. Bueno, esta noticia que compartíamos ayer fue terrible hecho, por supuesto, que una persona lamentablemente pierde la vida por no dar el paso. Esta información que fue muy comentada ayer en redes sociales efectivamente habla de esta situación y es que le dispararon desde una camioneta agrícola al vendedor. Fue ultimado ayer por la mañana en Ruta El Salvador, policías resguardaban el vehículo donde yacía el cadáver de Jorge Molina en el kilómetro 6.5. La víctima tenía un balazo en la espalda y todo fue por no dar la vía a quien deseaba pasar justamente y que lo venía haciendo de una manera muy insistente. Y ahora tenemos otra información para compartir con ustedes a esta hora del día. Comienza extensa esta audiencia de clica, dice este titular. Ahí vemos entonces esta noticia también en pantalla y que usted puede compartir en el interior de Prensa Libre. Muy bien. Bueno, salvamos esta mañana a Oscar de León vía Sky, por supuesto, para que él nos cuente que está pasando muy tempranito, por supuesto, de otros puntos de la ciudad. Exactamente. Muy buenos días, Oscar. Adelante con el reporte. Queremos saber cómo están las carreteras que nos llevan hacia Occidente. Nos vamos a Tachela. Oscar, buen día. Bienvenido. Te escuchamos. Ricardo, muy buenos días. Efectivamente me encuentro en el kilómetro 187.5, sector conocido como Cuatro Caminos. Como ustedes pueden observar, ya está bloqueado este sector y los campesinos han llegado a este lugar pidiendo de que el gobierno cumpla con las peticiones que ellos tienen. En este sector se ha bloqueado lo que es el paso para Huehuetenango, lo que es el paso para Totonicapán, el paso para Quetzaltenango, como otras arterias que se comunican a lo que es el interior del país. En este sector pues ya hay un aproximado de 600 campesinos quienes han viajado de Chuchitepeque a este sector. Ellos son representantes del sector campesino de Codeca. Específicamente ellos vienen del departamento de Totonicapán, de Santa María de Chiquimula, y están exigiendo diferentes acciones para que el gobierno pues les cumpla a ellos. Ellos iniciaron aproximadamente hace 20 minutos en este lugar. Si usted circula por el lugar, pues todo está llegando con tranquilidad, y sobre todo pues ellos están pidiendo de que el gobierno pues les exija algunas personas. ¿Desde qué horas están ustedes acá? Desde las 5 y media de la mañana. Las peticiones concretas que están pidiendo, ¿qué es lo que pueden pedir? Que nacional, la energía de eléctrico. Queremos nacionalizar. ¿Ustedes de dónde son originarios? De una aldea de Chubicacá, municipio de Santa María de Chiquimula, el departamento de Totonicapán. Muy bien, como ustedes escucharon, pues ellos exigen de que se nacionalice lo que es la energía eléctrica, y están esperando de que el gobierno cumpla, porque esta petición se la han hecho a gobiernos pasados. Es lo que sucede también aquí en Cuatro Caminos, Ricardo, en que Saltenango no se ha reportado hasta el momento ningún bloqueo, de que Saltenango a San Marcos está totalmente libre, de que Saltenango a Retableo, específicamente en el sector del Zarco, ya está bloqueado, y como les repito, aquí en el occidente, la ruta interamericana, en este sector de Cuatro Caminos, ya está bloqueado, como también lo que es la carretera interamericana, específicamente en el sector Los Encuentros. Es lo que sucede, Ricardo, en el occidente del país, regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias por la información, es lo que está pasando en Quetzaltenango, en instantes volvemos a comunicarnos contigo, vamos a seguir el reporte de lo que está pasando. Esta era la ruta interamericana, y ya mirábamos a muchísimas personas allí aglomeradas. Y en otros temas importantes, hablando de la realidad del país, 136 votos a favor y 22 diputados ausentes, fue el resultado de la sesión plenaria en el Congreso de la República, donde se conocía el proceso de dejar sin inmunidad al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal. Señalemos que el Ministerio Público y la CICIG solicitaron retirar la inmunidad al magistrado por los hechos que se le señalan, al estar involucrado en el caso de la terminal de contenedores Quetzal-TCQ. Acuerdos políticos se evidenciaron en la sesión plenaria, donde las diferentes bancadas se habían adelantado para darle trámite al retiro del antejuicio al magistrado Charchal. La Comisión Pesquisidora, conformada en el Congreso, recomendó días antes retirarle la inmunidad al magistrado, petición que fue aprobada en el seno del Congreso. Aquí tenemos la información. Y en este mismo caso, horas después de haberse decretado el retiro de la inmunidad al magistrado Douglas Charchal por parte de los diputados del Congreso de la República, autoridades de la CICIG informaron que el juez encargado del caso TSQ, Miguel Ángel Gálvez, ordenó arraigar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La decisión del juez, según se dijo, obedece a una medida precautoria para garantizar la presencia del señalado en Guatemala. El juez es acusado por parte del Ministerio Público y la CICIG de influir en una decisión que exoneraba de pago de impuestos a la constructora de la terminal portuaria. Cabe señalar que la Corte de Constitucionalidad rechazó la acción de amparo presentada por el magistrado Charchal, en la cual solicitaba la anulación del trámite antejuicio. Sin embargo, la misma fue denegada por el máximo órgano constitucional. Luego del voto unánime en el Congreso de la República, Charchal queda sin inmunidad y hemos hablado, por supuesto, lo que le puede esperar también a Vladimir Aguilar. Vamos a escuchar el análisis de Omar Barrios en relación al tema. El es director del Centro de Estudios de Derecho. Omar, buen día. Hablamos al respecto de este tema. Buenos días. Hay que, como siempre, analizar en este caso dos aspectos que son fundamentales. El primer aspecto es el ámbito jurídico y el segundo es el ámbito político. En el ámbito jurídico, hemos de tener presente que lo que ha sucedido ahorita, lo que tienen que tener presente todos, es de que se le revocó la garantía de inmunidad personal. O sea, el procedimiento antejuicio le revoca la garantía de inmunidad personal. Es decir, que el Ministerio Público ya puede hacer las acciones necesarias para citar al magistrado Dula Chachal, sea a la propia Fiscalía del Ministerio Público, o sea antejuez competente a que rinda su primera declaración, y se estaría posteriormente acumulando su proceso a todas las personas que ya están procesadas en el caso TSQ. O sea, que él no tiene un proceso independiente. Él es el mismo proceso de los que tienen ya el caso conocido como TSQ. Eso es bien importante tenerlo presente, porque lo único que él se va a sumar semanas después a dicho proceso. En cuanto a lo que debería efectuar el magistrado, definitivamente una licencia no es la más adecuada. El Pleno debería denegar esa licencia que está solicitando y definitivamente presionar para que el magistrado presentara su renuncia. No puede estar el máximo ente de justicia de Guatemala sujeto a una duda de incertidumbre con un magistrado que va a estar sujeto a un proceso penal. Indudablemente Omar, los caminos son complejos. ¿Qué precedentes podemos dejar luego de conocer esta resolución y lo que puede implicar? Porque el caso sigue en plena investigación. Pueden seguir apareciendo nombres vinculados a este sonado caso. Es importante señalar que cuando, de lo que se les indica al magistrado Chachal, él todavía no era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero el antejuicio lo que protege es el plazo en el que él ejerce como magistrado. Igual le va a suceder en el caso de que se diera así al magistrado Vladimir Aguilar, que cuando él realiza los hechos que se les indican por el Ministerio Público, era procurador general de la Nación. En el momento en que él goza de antejuicio por ser magistrado de la Corte Suprema, se revoca ese antejuicio y puede ser otra vez acumulado, es decir, anexado, por decirlo de una forma, al proceso penal actual. Ese antecedente de Dula Chachal definitivamente, como lo preguntabas, va a ser un antecedente también para el caso de Vladimir Aguilar. Y como pudimos ver, se agilizó el procedimiento de antejuicio tanto por la Comisión Pesquisidora como por el propio Pleno.